Flor de la uve es el ser más misógino que existe sobre la Tierra, durísimo comentario de una famosa. Flor de la uve se puso en el ojo de la tormenta tras salir a comentar públicamente que apoyaba a su amigo, Federico Val, y no creía las versiones que aseguran que habría sido violento con Barbie y Vélez durante el momento en que eran pareja. Eso desató la furia de la mamá de la bella actriz, Nazarena Vélez, quien salió a responderle sin filtros en una entrevista para intrusos. Una persona que sale a decir yo estoy segura de tal cosa porque fui a bailar una vez a Zebra con ellos e tal signo de exclamación et, ¿de verdad tenés dos dedos de frente, Florencia? ¿De verdad después te vas a animar a seguir luchando y pidiendo justicia por algo? ¿Con qué cara? Arrancó la rubia. Es tan triste, es tan triste, Ed tiene la certeza que ni siquiera la justicia tiene. Porque si no, la hubieran condenado a Barbie en vez de dar un empate técnico, agregó rápidamente. Es tan triste el papel que está haciendo Florencia en este momento que de verdadeta es que yo no tengo nada más para decir porque ustedes mismos acaban de leer al abogado diciendo que cierren todos el pico, no hay nada más para defender. Listo. Este besito es para vos, dale, seguí criando a tus hijos y no jodas, comentó muy enojada. Y continuó, no quiero decirle todo lo que pienso y todo lo que tengo guardado acá desde hace años, porque de verdad es que armaríamos el quilombo y no tengo ganas porque en el medio está Bárbara. En otro momento, si quieren, Florencia y yo hablamos. Yo sí soy una dama y hay cosas en las que no me meto, no me toques a mis hijos, Florencia de mi corazón, de verdad te lo digo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me tocas un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané en Osgrimaldi el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al chino. Cuando me tocan un hijo, me importo todo un carajo. Ahora, cuando me tocas un hijo, es lo peor que puedes hacer, expresó. A mí me gustaría que todas las mujeres que estamos en una lucha de verdad por defender los derechos y por este cambio que está pasando en la sociedad que es tan grande, empecemos a ver a esta señora. Las declaraciones que hace y cómo se va moviendo en el medio. Porque creo que igual que todo el mundo sabe, Florencia es el ser más misógino que existe sobre la Tierra, opino luego. ¿Ustedes recuerdan las cosas que le decía María Eugenia Rito? Con cada una de las minas siempre ha tenido palabras despectivas de una manera impresionante, fundamentó. Igual le mando este besito enorme, le deseo lo mejor y que tenga el mejor año, siguió. Y, como cierre, Nazarena le habló directamente a Flor, no te metas con Bárbara porque de verdad voy a contar cosas que no vas a querer escuchar en tu vida. Y que no te gustaría que las escuchen tus hijos y por eso no las digo. Florencia de la V se puso en el ojo de la tormenta tras salir a comentar públicamente que apoyaba a su amigo, Federico Val, y no creía las versiones que aseguran que habría sido violento con Barbie e Vélez durante el momento en que eran pareja. Eso desató la furia de la mamá de la bella actriz, Nazarena Vélez, quien salió a responderle sin filtros en una entrevista para intrusos. Una persona que sale a decir yo estoy segura de tal cosa porque fui a bailar una vez a Zebra con ellos e tal signo de exclamaciones, ¿de verdad tenés dos dedos de frente, Florencia? ¿De verdad después te vas a animar a seguir luchando y pidiendo justicia por algo? ¿Con qué cara? Arrancó la rubia. Es tan triste, es tan triste, Ed tiene la certeza que ni siquiera la justicia tiene. Porque si no, la hubieran condenado a Barbie en vez de dar un empate técnico, agregó rápidamente. Es tan triste el papel que está haciendo Florencia en este momento que de verdad, Ed es que yo no tengo nada más para decir porque ustedes mismos acaban de leer al abogado diciendo que cierren todos el pico, no hay nada más para defender. Listo. Este besito es para vos, dale, seguí criando a tus hijos y no jodas, comentó muy enojada. Y continuó, no quiero decirle todo lo que pienso y todo lo que tengo guardado acá desde hace años, porque de verdad es que armaríamos el quilombo y no tengo ganas porque en el medio está Bárbara. En otro momento, si quieren, Florencia y yo hablamos. Yo sí soy una dama y hay cosas en las que no me meto, no me toques a mis hijos, Florencia de mi corazón, de verdad te lo digo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me tocas un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané en Osgrimaldi el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al chino. Cuando me tocan un hijo, me importo todo un carajo. Ahora, cuando me tocas un hijo, es lo peor que puedes hacer, expresó. A mí me gustaría que todas las mujeres que estamos en una lucha de verdad por defender los derechos y por este cambio que está pasando en la sociedad que es tan grande, empecemos a ver a esta señora. Las declaraciones que hace y cómo se va moviendo en el medio. Porque creo que igual que todo el mundo sabe, Florencia es el ser más misógino que existe sobre la Tierra, opino luego. ¿Ustedes recuerdan las cosas que le decía María Eugenia Rito? Con cada una de las minas siempre ha tenido palabras despectivas de una manera impresionante, fundamentó. Igual le mando este besito enorme, le deseo lo mejor y que tenga el mejor año, siguió. Y, como cierre, Nazarena le habló directamente a Flor, no te metas con Bárbara porque de verdad voy a contar cosas que no vas a querer escuchar en tu vida. Y que no te gustaría que las escuchen tus hijos y por eso no las digo. Florencia de la V se puso en el ojo de la tormenta tras salir a comentar públicamente que apoyaba a su amigo, Federico Val, y no creía las versiones que aseguran que habría sido violento con Barbie e Vélez durante el momento en que eran pareja. Eso desató la furia de la mamá de la bella actriz, Nazarena Vélez, quien salió a responderle sin filtros en una entrevista para intrusos. Una persona que sale a decir yo estoy segura de tal cosa porque fui a bailar una vez a Zebra con ellos e tal signo de exclamación et, ¿de verdad tenés dos dedos de frente, Florencia? ¿De verdad después te vas a animar a seguir luchando y pidiendo justicia por algo? ¿Con qué cara? Arrancó la rubia. Es tan triste, es tan triste, Ed tiene la certeza que ni siquiera la justicia tiene. Porque si no, la hubieran condenado a Barbie en vez de dar un empate técnico, agregó rápidamente. Es tan triste el papel que está haciendo Florencia en este momento que de verdadeta es que yo no tengo nada más para decir porque ustedes mismos acaban de leer al abogado diciendo que cierren todos el pico, no hay nada más para defender. Listo. Este besito es para vos, dale, seguí criando a tus hijos y no jodas, comentó muy enojada. Y continuó, no quiero decirle todo lo que pienso y todo lo que tengo guardado acá desde hace años, porque de verdad es que armaríamos el quilombo y no tengo ganas porque en el medio está Bárbara. En otro momento, si quieren, Florencia y yo hablamos. Yo sí soy una dama y hay cosas en las que no me meto, no me toques a mis hijos, Florencia de mi corazón, de verdad te lo digo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me tocas un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané en Osgrimaldi el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al chino. ¡Gracias!